Muy buenos días. Dar la bienvenida igualmente a quien nos acompaña y sobre todo a los representantes de la Federación de Espeleología de la Región de Murcia. No voy a ser yo quien discuta que la cima de la higuera de Pliego es un lugar singular y de gran belleza. Es igualmente cierto que esa red de sala y galería atraen a expertos de todo tipo, desde geólogos a espeólogos y grafólogos de gran prestigio. Es verdad que las formaciones geomorfológicas que adornan sus galerías y salas, como la de los corales o del paraíso, presentan un gran atractivo y encanto. Indudablemente nos encontramos ante un complejo espeleológico muy importante y, como se ha indicado, uno de los mayores complejos subterráneos topografiados de la región de Murcia. Un conjunto con un desarrollo de 5.500 metros y un desnivel de 156 que alberga galerías y salas de gran atractivo como la Sala del Paraíso, la Cuatro Caminos o la Sala de San Pedro, la más grande de la cavidad donde se sitúa el desnivel de toda la cima. Pero reconociendo todas esas virtudes que adornan a la cima de la higuera, no tengo más remedio que afirmar que esas mismas características e incluso algunas más aparecen en otras formaciones naturales de nuestra región. Bueno, con otras cuevas que, debido al proceso geofonológico de formación del relieve de nuestra comunidad, abundan en distintos parajes de nuestra geografía. Por solo contar algunas de ellas, podríamos hacer referencia a la cueva del Pulpo de Cieza, a la del Pozo de Jumilla, a la cima destapada de Isla Plana en Mazarrón, con 230 metros de desnivel, que presenta la máxima costa vertical de las cuevas de la región, la cima del buitre en Caravaca, la torreta de Revolcadores o la cima de Caneja en las proximidades de Barranda, con 220 metros de cota vertical. Y, por supuesto, la cueva del puerto de Calasparra, que está considerada por muchos espeleólogos y otros expertos, incluso universidades tan prestigiosas como la de Mainz en Alemania o la de Berkeley en California, como el sistema de mayor valor geológico de la región y del sureste español. Y, por supuesto, como la mayor red espeleológica de la región de Murcia. Y la única de nuestra comunidad que está dentro de la ACTE, Asociación de Cuevas Turísticas de España, junto a conjuntos y cuevas tan importantes como las del agua, el Tesoro, la Gruta de las Maravillas de Aracena, Onergen Andalucía, la de Pozalagua en el País Vasco, la del Soplano en Cantabria, el río subterráneo de San José en Valdisó, en la comunidad valenciana, y otras varias cuevas repartidas por el territorio español. Y es así porque las formaciones de estas lastitas y estalamitas de todo tipo, que adornan sus numerosas salas y galerías son espectaculares y de una gran diversidad de colores y formas. Y por su amplio desarrollo, ya que, aunque la topografía actual realizada es de casi cinco kilómetros, el desarrollo topográfico que alberga es de más de siete kilómetros. Y quisiera hacer una breve referencia a esta cueva, dada su importancia no solo a nivel regional, sino también nacional e incluso internacional, porque a su indudable valor geológico y biológico, estudio biológico realizado por el Museo Valenciano de Historia Natural, y el único que se conoce de las cuevas de la región de Murcia, se une su importante atractivo turístico, ya que la cueva, además del recorrido espeleológico reservado para personas expertas, cuenta también con una visita turística de más de 300 metros de longitud, que recientemente se ha ampliado en otros 300 metros, como parte del Plan de Dinamización Turística Almadenes, donde la ampliación de la zona visitable turísticamente es uno de los proyectos más importantes de este Plan de Dinamización Turística, llevado a cabo por las tres Administraciones, el Ministerio de Industria y Turismo, la Consejería de Cultura y Turismo de la región de Murcia y los ayuntamientos de Ciesa y Calasparra. Cuenta además esta cueva con una serie de servicios sanejos que complementan el conjunto con un nuevo centro de interpretación, un centro para espeleoturismo y equipamientos para desarrollo de trabajos y talleres específicos, en colaboración con varias universidades españolas y extranjeras. La visita turística tiene un recorrido total de más de 600 metros, iluminados y ambientados acústicamente, con un desnivel de 25 o 30 metros de profundidad, en los que se puede observar diferentes salas y galerías, formadas por distintos espeleotemas, formaciones espectaculares de estalactitas y estalamitas, con gran diversidad de colores, tubiformes a lo largo de toda la cueva, al igual que grandes salas de formaciones cársticas. Sala Godí, una de las salas más ejemplares, y en el sótano de estas mismas salas podemos observar excéntricas de inigualable belleza. La Sala de la Medusa, o en la Sala de la Gran Cortina, la Sala del Órgano y el Pozo de los Deseos, observamos grandes columnas, así como formaciones aprietales, debidas al goteo y chorro del agua por las paredes, la Sala de los Garbanzos, etc. La cavidad alcanza su máxima profundidad en la Gran Diaclasa, a menos 114 metros. Por otra parte, como hemos dicho, esta cueva cuenta con una topografía actual de unos 5 kilómetros, y con una máxima profundidad de 114 metros y un desarrollo de 7, aunque algunos expertos amplían el desarrollo de la cueva hasta 9 kilómetros, y el desnivel a una cota vertical máxima de 150, como podemos ver en las actas del primer Congreso Nacional de Espeleología de Barcelona de 1970. Pero, sea de una forma u otra, lo cierto es que esta cueva es, por muchos motivos, como ya hemos indicado, la red espeleológica más importante con que cuenta nuestra comunidad. Por ello, creo que la moción presentada por doña Isabel Toledo se queda corta al circunscribirse únicamente a la cima de la higuera de pliego. Se queda corta y estimo que dicha propuesta de instar al Consejo de Gobierno de la región a realizar las gestiones estratégicas necesarias para que la cima de la higuera de pliego sea declarada Patrimonio Natural de la Humanidad, debe ampliarse a otros lugares y simas de nuestra región, y sobre todo a la cueva del puerto de Calasparra, que sobradamente ha sido reconocida como un conjunto de especial atractivo tanto espeológico como biológico y turístico, y como la más interesante red espeleológica de la región. Me gustaría, y así se lo he pedido al oponente, y ruego silencio, como yo hago cuando intervienen los ponentes del Partido Popular, que me gustaría que se ampliara la predicción a la cueva del puerto, ya que los valores que ambas cuevas atesoran son complementarios y reforzarían de forma extraordinaria la candidatura de la cueva de la higuera para que ambas fueran declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad. Vamos a votar a favor de esta propuesta, pero también anuncio que vamos a presentar una moción que recoja, que pida que sea Patrimonio Natural de la Humanidad, no solamente esta cueva, sino el resto de cuevas que tienen el mismo o que deben tener el mismo reconocimiento de la agenda de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor Navarro. Señor Pujante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.